Nuevas alzas para las bolsas europeas que de finalizar así la sesión encadenaría en su cuarta jornada en positivo. El IBEX 35 cotiza por encima de los 8.500 puntos en estos momentos dejando atrás la resistencia de los 8.480 enteros y con la vista puesta en los 8.615 en este escenario, marzo se presenta como una gran oportunidad para que vivamos un rally en las bolsas. Así lo dice Jeffrey South, estratega jefe de inversiones de Raymond James. Este experto señala que la historia y un cambio de sentimiento en el corazón del mercado podrían ser los factores desencadenantes para ver subidas de calado en el S&P 500 y con él en el resto de índices mundiales. South opina que en febrero las bolsas han tocado fondo y señala que en la primera semana de marzo deberíamos ver cómo se reconstruye el sentimiento interno del mercado para un nuevo intento de devolver al tono positivo. Por último comentar que en España estamos viviendo hoy una jornada histórica con la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Es de esperar, según lo que ha manifestado ya PP y Podemos, que la investidura no salga adelante y que nuestro país se encamine hacia unas nuevas elecciones. Esto ha sido todo por el momento, les invito a seguir la actualidad en bolsabanía.com Gracias por ver el video.